En uno de los videos anteriores añadimos las valoraciones de Google en el sitio web de Chita. En este sitio web, voy a hacer una pequeña pausa y listo. En este sitio web lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarlas por unas valoraciones en donde el usuario, en este caso ya el cliente, puede dejar una valoración directamente aquí en nuestro sitio de Chita y no fuera. Por ejemplo, aquí hacen clic y la hacen fuera y la hacen directamente en Google Mi Negocio. Entonces, vamos a hacerlo a través de un plugin que se llama WooCommerce y particularmente con el tema de Divi. Este es el tema, voy a ir aquí a mi WordPress, voy a ir a las opciones del tema y el tema que tengo instalado es Divi. Ah, no, es en apariencia, temas. Y aquí en apariencia, temas, este es el que está activo, ¿sale? Estos no están ni activos ni nada. Y vamos a ver por qué Divi, ¿sale? Porque nos facilita muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el proceso que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer es instalar un plugin que se llama WooCommerce en tu WordPress. Debes de tener el tema de Divi. Ya una vez que se crea, se hace una configuración rápida y sencilla en el WooCommerce. Se supone que la tarea es únicamente configurarlo para este fin, para los reviews. Pero igual si tú ya tienes un sitio con WooCommerce, igual puedes diseñar un producto, porque eso es lo que sigue. Una vez que instalamos el plugin de WooCommerce, se crea un producto. Y después se elige un pequeño widget que nos da Divi de los comentarios o de las valoraciones, el review de ese producto. Entonces, si tú ya tienes un e-commerce o WooCommerce en WordPress, pues simplemente creas ese producto, creas una página, pones el widgetcito, le puedes, creo que dar algún estilo y luego ya lo insertas en Chita. Vamos a ver cómo. Entonces, vamos a añadir un nuevo plugin. Nos vamos a Plugins. Añadir nuevo. Luego aquí vamos a poner WooCommerce. Aquí está. Vamos a instalar. Esperamos a que se instale. Esto es relativamente rápido. Y luego activamos. Listo. Entonces, aquí en la parte superior nos está poniendo cuáles van a ser los detalles de configuración de este plugin. Como se está configurando un plugin para una tienda, entonces se tienen que llenar ciertos detalles. Bueno, voy a llenar estos detalles, ¿sí? Y una vez que los llene, continuamos. Bueno, lo primero, llené los detalles de la tienda, ¿no? Que era la dirección, la ciudad, el país, el estado, etcétera. Aquí voy a elegir la categoría, ¿sale? Para este caso voy a poner Educación y Aprendizaje. Voy a decirle Seguir. Luego aquí le voy a decir qué voy a vender, si son productos físicos, si son suscripciones, membresías, etcétera. Bueno, voy a decirle que son descargas, por ejemplo, o bien productos físicos. En realidad para este fin, para este fin no es tan importante, porque lo único que necesitamos es el Review, ¿sale? Entonces, voy a hacer clic en Seguir. ¿Cuántos productos voy a mostrar? Bueno, le voy a poner que de 1 a 10. Actualmente está vendiendo en algún otro lugar, le voy a decir que no. Y esto lo voy a desactivar, ¿sale? No me importa esto en este momento. Simplemente le voy a decir que voy a continuar aquí con mi tema activo. Ya estoy en la última parte. Y le voy a decir aquí que no, gracias, ¿sale? Lo más sencillo y rápido posible. Ya quedó ahí listo. Sí, voy a cerrar esta parte. Y entonces aquí me dice que puedo añadir un producto. ¿Sí? Aquí estamos en la parte de, a ver, dice, añada manualmente, recomendado. Vamos a añadir un producto manualmente. Y aquí vamos a ponerle el nombre del producto, ¿sale? El nombre del producto que va aquí es el nombre de la valoración que nos van a dar a nosotros. Y, por ejemplo, la valoración te la van a dar por una sesión de coaching. Entonces, acá le pones sesión de coaching. Transformación personal. Si el review te lo van a dar por un curso online, entonces aquí le pones el nombre de tu curso online, ¿no? Curso online cocinando vegano, por ejemplo. Entonces, aquí vas a poner el nombre de aquello de lo que te van a dar el review. Si fue una consulta médica, bueno, acá se pone. Si fue una videollamada, acá se pone. Si fue, no sé, un curso, acá se pone. Si fue una comida en un restaurante, bueno, acá se pone. Entonces, aquí lo pones. Luego acá, este, puedes poner una descripción, ¿sí? De lo que trata. Descripción. Y luego, si quieres ponerle, pues, una imagen, acá se la pones. Le puedes poner un precio. Vamos a ponerle un precio. Vamos a ponerle 120, por ejemplo. Puedes elegir una imagen del producto. Vamos a ver si por acá tengo algunas imágenes que puede establecer. Por ejemplo, esta. Sí, esta imagen no se va a mostrar en el review, obviamente, ¿sale? Entonces, voy a hacer clic en publicar. Para que quede publicado mi producto. Ya está ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva página, ¿sale? Añadir nueva. Aunque me dice abandonar. Yo le puedo decir abandonar porque ya publiqué, ¿sale? Mira. Aquí ya me pone el botoncito que dice actualizar. Voy a actualizar nuevamente. Y voy a irme a página. Añadir nueva. ¿Sí? Abandonar. Entonces, ahí abandono. Y aquí le voy a poner reviews. Este curso online, por ejemplo. Y luego acá le voy a dar en donde dice atributos de la página. Voy a elegir la que dice blank page. Para que no me ponga nada en la parte lateral. Solamente va a quedar blank page. Para que quede la paginita lista. Y toda blanca. Sin nada que estorbe. Listo. Ya que quedó así. Y ahora aquí voy a decirle que voy a usar el dbbuilder. Aquí me está cargando tres opciones. Una, construir desde cero. Elegir una plantilla predeterminada. O clonar una página existente. Le voy a decir construir desde cero. Aquí ya me puso. Fíjate, voy a cerrar esto. Aquí ya me puso. Siempre pone por defecto una sección. ¿Sale? Una sección. Obviamente. Esa sección lleva una fila. Un row. Ahí está. Y las filas llevan elementos. Entonces voy a poner una fila. Y aquí ya tengo una sección. Que está en azul. Una fila. Que está como en verdecito. Y voy a añadir un elemento. Ese elemento que voy a añadir aquí. Es el review. Le pongo review. ¿Sí? Y me lo voy a poner aquí. Mira. Guhú. Guhú reviews. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Ahí está. Y aquí le voy a decir. ¿Cuál es el producto? Porque puede ser que si tú ya tienes una tienda. Pues bueno. Tengas que seleccionar el producto. Para el cual quieres que te dejen los reviews. Y ya está ahí el review. Mira. Sé el primero en valorar curso online cocinando vegano. Incluso puedo personalizar aquí el botón. ¿Sale? Usar estilos personalizados por el botón. Le digo que sí. Y por ejemplo. Este. A ver. El color del texto. Vamos a ver. Verde. Ahí está. Incluso puedo elegir el color blanco. Y puedo poner un background verde. O un background azulito. La cosa que te voy a quedar a deber. Es el idioma. ¿Sale? El idioma aquí del botón. Dice submit. Y bueno. Aquí están las estrellitas. Tu valoración. Puedo cambiar este. Por ejemplo. A ver. ¿Qué más puedo cambiar aquí del botón? Creo que puedo cambiar. Lo largo. Lo largo. La fuente. Que tiene el botón. Por ejemplo. Voy a elegir poppins. Ya me puso otro. Si son mayúsculas todas. Si quiero también un iconito. Si quiero también un iconito. Cambiarlo. El color del iconito. Ahí está. Sí. Aquí voy a buscar uno que vaya más ad hoc. Por ejemplo. Un mensajito. O algo que escriba. Así. Este. Vamos a ver si ya me lo muestra. No me lo está cargando. Puede ir a la izquierda. Puede ir a la derecha. Ahí ya me lo cargó. Voy a ponerlo ya otra vez a la derecha. Ahí está. Sí. Aquí le puedo dar el estilo. También le puedo dar el estilo a esta cajita. Vamos a ver. Vámonos aquí con el background. A ver. ¿Es este? No. El color del background. No es que no sé si sea este. Ah. Este es el color del background. Puedo dejarlo completamente blanco. Y puedo irme a donde está el borde. ¿Sale? ¿Dónde está el borde? ¿Dónde está el borde? Aquí están los bordes. Pero no sé si estos son los bordes. Creo que sí. Aquí está. Uno. Dos. Ahí está. ¿Sale? Y puedo elegir un cuadrito así del borde. ¿Sale? Esta letra también puedo editarla. Dice que está por defecto. Voy a poner una Montserrat. Y voy a decirle que sea, por ejemplo, en negrita. Y le puedo aumentar el tamaño. Ahí está. ¿Sale? ¿Sale? Esta letrita de abajo no sé dónde esté. ¿Sale? A ver. No. No es ahí. Aquí está a Start Rating. Vamos a ver aquí. Aquí están las estrellitas. Se pueden hacer más grandes. ¿Sí? Aquí las... Podemos cambiar el color de las estrellitas. Así podemos cambiar el color. Ahí estamos viendo esta letra. Por ejemplo, esta letra voy a volver acá. Y voy a decirle que esa letra la quiero, por ejemplo, en azul. O bien, este, en negro. Que sea un poquito más grande. Ahí está. Entonces, aquí le puedes dar todos los estilos que tú quieras. Una vez que ya está listo. Una vez que ya está ahí, que ya te gustó el estilo. Listo. Lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí en Save. Listo. Ya terminó. Tardó un ratito. Aquí le digo salir del constructor visual. Y ya tengo mi review. Listo. ¿Qué hago? Copio esta URL de la página en donde está el review. Me vengo a mi constructor de Cheetah. Voy a quitar esta. ¿Sale? Este es el frame. ¿Sí? Este es el panel. Selecciono el frame. Le digo editar elemento. Configuraciones generales. Voy a seleccionar todo lo que tengo ahí. Lo quito. Y aquí, donde dice insertar URL. Ahí. Pego la URL que copié. ¿Sí? Listo. Ahí está la valoración. Nombre, correo electrónico. Estos campos se ven medio raros. Bueno, sería cuestión de editarlos. Pero ahí está. Mira. Ahí quedó el review. Entonces, ya nada más le digo guardar. Me lo publique. Y venimos a ver el cambio de este lado. Ahí está el review. ¿Sale? Entonces, una persona puede venir, llegar. Este es uno de los mejores cursos de cocina vegana que he tomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Chef Oscar. Aquí el nombre. Margarito. Correo electrónico. Margarito69. Feliz de la vida. Arroba gmail.com Y, este, listo. Enviar. Una página incorporada dice, por favor, elige una puntuación. Ah, claro. Tengo que elegir una puntuación. Le doy cinco estrellas. Ahora sí envío. Ok. Ahí, ahí habría que arreglar esta parte de la redirección, ¿sale? Porque me está redireccionando a una página que es la del producto. Entonces, aquí lo que necesito hacer, este, es que una vez que ellos envían, si te fijas, hasta me está poniendo, obviamente, pues pone la redirección de todo. Me está poniendo toda la página completa acá del producto, ¿sale? Del producto. Entonces, esa parte es con la que no contaba, ¿sale? Pero ahí está la valoración. Una vez que envían la valoración, llegan a esta página. ¿Sí? Curso online sin categorizar. Curso online cocinando vegano. Esta, esta página a donde se redireccionó, se puede editar, ¿sale? Se podría editar, creo que sí se podría editar, para que la redirección, pues pusiera tal vez el logotipo, no sé, el logo del curso que vendiste. Se puede quitar estas opciones. Sí, quitar estas opciones, que no se vea esta parte de acá. Pero bueno, creo que eso es lo que se puede hacer. Vamos a poner aquí un review. Hola. Vamos a enviar. Elegí una puntuación. Vamos a puntuación. Enviar. Vamos a esperar a que me redireccione. Aquí me está redireccionando a la página. Aquí le digo habilitar constructor visual. Y aquí es donde pudiera yo. Déjame ver si me deja, ¿eh? Vamos a ver si me deja. Aquí pudiera yo quitar elementos, ¿sale? Aquí está lo de las valoraciones. Vamos a ver si me lo permite. Ups. Aquí sí funciona el control Z. Entonces, no es ahí todo. Es este sí. 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 No estoy borrando la sección. No, nada más estoy. Este es. Este me lo llevo. Ahí está. Entonces, guardo el cambio. Ahora le digo editar producto. Es que esta parte de acá, esta parte de acá, no me gusta cómo se ve. ¿Sale? Debería ser una blank page. Pero no me deja porque me lleva a editar el producto y no la página del producto. ¿Sale? De los productos. Entonces, ¿qué hago para evitar esto? Bueno, eso lo puedo quitar. ¿Sale? ¿Dónde lo quito? Aquí en donde dice este. A ver, voy a volver a guardar. Ya que se guardó, me voy a salir del constructor visual. Me vengo aquí al escritorio. Y me voy a apariencia widgets. Y si es un sitio exclusivamente para los reviews, pues lo único que hago es que, fíjate. A ver, ¿dónde quedó la página? Acá está, mira. Tenemos buscar, entradas recientes y una imagen. Buscar, entradas recientes, una imagen. Los quito y listo. ¿Sí? Cuando actualizo yo esta página. Ahí aparece el review. ¿Sí? Uno de los mejores cursos de cocina vegana que he tomado. Chef Oscar. Aquí está la valoración que dejé yo en la otra página. Vamos a poner otra valoración para ver la redirección. Este. Muy buen curso. De cocina vegana. Me hubiera encantado que también hubiera enchiladas de lechuga. Y aquí voy a ponerle cuatro porque pues no hubo enchiladas de lechuga. Y le voy a poner Lázaro. Y aquí el correo electrónico Lázaro Lazarín. 987. Arroba. Hotmail.com La valoración es cuatro. Listo. Envío. Vamos a ver la redirección. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Mira. Ya se ve mucho mejor. ¿Sale? Ya nada más sería editar la parte del encabezado. O sea, decirle que tener un encabezado diferente o que tú tengas un encabezado diferente para el sitio. ¿Sale? Para todo el sitio. Porque sí se puede, ¿sale? Sí se puede lo del encabezado. Bueno. Ahí está. ¿Sale? Ya se quitó la parte de acá. Lo que estorbaba. Ahí está lo de las valoraciones. Vamos a ver. Si alguien actualiza y llega de nuevo acá. Va a ver las tres valoraciones que se hicieron. ¿Sale? Una de cuatro. Dos de cinco. Y pueden añadir su respectivo review. Confío que este tutorial haya sido de ayuda para ti. Nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. ¡Gracias!